¡Sale! ¡Vamos! ¡Vamos, Romelito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Romelito! ¡Vamos! 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 Algo está pasando ahí con las motos. Hay veladores todavía. ¡Están mojadas! Los rodadores estaban llegando con las motos. Vamos a ver aquí la experiencia de este piloto. Aquí contra Romelito. ¡Vamos a ver lo que hace esto que tiene! ¡El cambio! ¡Vamos a ver, Romelito! ¡Ya lo estamos pegando! ¡Vamos, Romelito! ¡Va, Romelito! ¡Va, vento! ¡Lentamente! ¡Por ahí va! ¡Quién el problema es con su moto! ¡Está bastante desaturado! ¡Van a meter, espérense! ¡Acelérale, güey! ¡Acelérale, acélérale! ¡Vamos, Romelito! ¡Vamos, Romelito! ¡Vamos, Romelito! ¡Vamos, Romelito! ¡Porque está chiquito! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Ahí está el costado! ¡Lentamente! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, Romelito! ¡Agárrales más balos, Salvador! ¡Vámonos! 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 ¡Acelérale, acélérale, güey! ¡ACélérale! ¡Vámonos! Acelerale, güey, no le sueltes. 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 Acelerale, güey, no le sueltes.